Eso parece que no sacó a Sheik en todo Top 8 Ah, contigo fue Top 8, no, ¿verdad? Fue para entrar a Top 8 Sí, no Notas para el rato Ok, ahorita no El menos No hay coaching, baboso No, por eso, le dije al rato Bueno, pues ya valió, no lo puedo escuchar No, ahorita no Es que me mandaron unas notas, le pregunté a parte de Top Psychs Es que Jero me pidió ayuda para analizar al macho Y le pedí un par de ayudas a Ix de Estados Unidos Me dieron bastante información Pero no se la ha dado a Jero No, pues muy buen coaching Y de qué te sirve conseguir la información sin pasársela a tu jugador Pues, ¿por qué no? Aún así, este macho, un macho en el Tijera ya está acostumbrado Bastante familiarizado Y últimamente le ha ganado los Zed, ¿verdad? Con Bowser Acaba de mencionar que... ¿Tal Luigi también? Pero a Ike no Sí, pero... Ike pues es un mono que le mencionó una vez No sé si le voy a mencionar otra Siento que Tijera ha buscado bastante información O yo he buscado bastante información por parte de Jera Sí, vamos a conocer los pasados Le pasé algo de información, no le pasé todo Porque le pasé información de ver sets que yo vi Pero no información que me dieron Top Psychs Vamos a ver si es que... Pero ahorita estamos viendo otro macho Ah, sí, sí, está bien Vamos a ver Y... ¿Para ahí? ¿No puede irseando el Spotlight? Aparte de Jera Y no se lo va a ayudar ¿No se lo va a ayudar? ¿No se lo siento? Siento que todavía está en posta Sabiendo que Jera estaba teniendo miedo a la grab Tops bien, no Seguirá está... Sí, está la verdad Sí Sí Y... Creo que... Por primera vez en... Un buen rato Vamos a ver a alguien que no sea... Edgar de... Edgar ganando un weekly normal Sí, un weekly con todos los tops Ajá, con la mayoría de los tops Porque ha habido weeklys en los que... Pero tampoco está Dawn No, tampoco está Dawn Pero pues... Los weeklys que ha ganado Dawn O los weeklys que ha ganado Dawn O los weeklys que ha ganado Dawn Pero los weeklys que ha ganado Dawn O los weeklys que ha ganado Dawn No está de ver Sí Y es la primera vez que a alguien le gana... Aparte Regi Que a alguien que no esté en el top 2 Le gana un torneo Está un top 2 Sí Bueno, vemos... A Brian extendiendo su... Su ventaja Su ventaja Y siento que está en porcentaje de... De Koopa Koopa 97 Sortó por limit Limit lo mete en porcentaje Porque lo hace fast forward Pero aquí ya lo tiene... Dándole... Ese pache Y se acabó Se acabó Se acabó ¿Cuál es el porcentaje? Como 90, ¿no? Tú te lo deberías saber 80, 100 ¿Cuál es el rango? 80, 100, más o menos Ah, ok Sí, Cloud es pesadito Cloud es pesadito Cloud es pesado Y con limit, pues... Lo hace fast forward Y le entra más Vamos a ver ¿Van a ir a Smashville ahora? Siento que ese stage No fue tan buena idea para... Para Cloud Porque no le deja... No le deja jugar su juego vertical 1-0 1-0 Brian, tal vez No será necesario que saque a Ike Te digo que... Siento que lo tenía así Como para... Por si acaso Ajá Por si el replano me va muy mal Pues vamos a ver qué tal con Ike Pero lo está yendo... Bastante bien con... Porque las últimas veces que... Uy, perdón Ahí realmente los dos estaban muertos Y era un intercambio a favor de... No, pues de nadie O sea, no hubiera pasado nada Pero siento que lo hubiera pegado más ajena El switch O sea, mentalmente No No, no. No, estasiando bien ¿Qué era? Con el tomahawk Vamos a ver No se va todavía No 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 Pero lo meten por hanging bastante alto Creo que... ¿Todavía no se va? Bueno ¿Vamos a ver? Parece que sí No No, apenita ¿Y eso será que ya lo pone fuera del rango? Sí, ya, ya Porque tiene reach Sí, entonces Pero ahora sí, pues puede intentarlo y ¡Ay! Y lo castigó muy bien Castigó el lag de ese Backer Que Brian pensó que era auto-cancel Por eso que lo hizo Pensó que era safe on shield No sé si shield No, o sea, pero si es que auto-cancela Puede caer bien a ser shield Vamos a ver si No, todavía no va a matar eso Ah, no, sí, mató mal Jay Por parte de Hera Ah, me equivoqué Vamos a ver si es que Esto Sigue relativamente Parejo Hera está metiendo muchísima presión Está forzando a Brian Cuando no iban las opciones ¡Ay! ¡Brian! Eso estuvo muy feo Eso estuvo muy feo Eso estuvo muy feo Realmente no me lo esperaba Ouch Muy buen downer, muy buen awareness Por parte de Brian sabiendo que Eso iba a funcionar Porque Hera iba a sobre extender Ofensivamente Hera buscando una opción defensiva Pero Brian Esa una opción Una opción agresiva Sí, entonces Se pone 2 a 0 Aún así pues Sigue siendo una piñata búlcer Entonces Sí Claro Vamos a sorprender un palo rompepiñatas Pero pues A veces ese palo rompepiñatas No lo deja recuperarse Está pesado Está pesado Ahorita lo vimos No se puede recuperar un downer de Baos Brian dijo Ok Si puedo hacer una piñata Pero que puedo hacer una piñata Te cae encima Te pega la cabeza Y te duele Y te caes Ya no te O sea Ya no te O sea Menos de que Te pueda recuperar bien Menos opers Y la piñata Hera está empezando a romper la primera piñata Tiene bastante buen Buena ventaja Siento que Hera ya está Hera reacción Download compri Pues Por más download compri Hera todavía no entra Al porcentaje de Kappa Pero con Raze Yo creo que Y ya Pero yo creo que ahí Un Grav con Pumor Ya ya está En porcentaje Puedo recuperarse No No llegó Bien leyendo Siento que Debió ahora Estaba cargado Al limit Por ejemplo No Acaba de gastarlo Oh rayos Hera está en una situación Muy mala Y cayendo muy bien Qué asco ¿Viste cómo se canceló? Qué asco Qué asco ¿Qué? Mira ahorita se volvió Tengo que cancelar Sí El downer siendo herramienta bastante útil de Cloud para Batear Para forzar malas opciones Es que parece que tiene mucho lag pero Pues no O sea ahí lo que tienes que hacer es Espaciar alrededor de ella y Buena cadena de ahí de Fer Y todavía sigue Uy falló el Grav Bien 100% de Rage Creo que aún no se va en agarre Pero 70% Sí Creo que sí Grav con Pumor Uy pero se puso ahí una presión muy arriesgada Brian Siento que hay un down No Estaba en la plataforma Hacia la derecha Y no hubiera Y lo salvó Bueno no No lo salvó Pero lo Estaba buscando Lo regreso a la plataforma Se quiso la presión de encima Bueno Uy Y el nerf No llegó No Ahí ya Otro Siento que es algo que a Jera Antes no lo veía verlo mucho Sí Pero ¿El nerf? El nerf Sí Es que sí da miedo Sí da miedo pero Sí A veces no Sí pero Bueno pero Ahora lo veo que Antes Aunque valía la pena No lo hacían Bueno pero Sabes Ahí tal vez le convenía Porque aunque hubiera Le hubiera pegado el OP de Bowser Se salía del rango del Koopa Sí Entonces Dice o bajo y lo mato Bueno no El rango del Koopa es muy amplio No es tanto como DK Sí se salía Porque tenía muchísimo Rage Tenía como 140 Pero estaba como en 70 No se salía Se salía como en 90 Y no le mete 20% Sí Yo según yo Pues el Rage Ya se ha alcanzado a salir Pero Y vamos a ir de vuelta Final Jera no puede aplicar 10 AR Porque Brian ganó en Smashville Una vez Uy Ay Qué bonito No Y Ya he hecho eso Dos veces Ya he hecho eso dos veces En este Contra Bellaville Lo intentó hacer Y también lo mató Pero no le salió el Spike Pero siento que Algo A Jera No debería importarle mentalmente Porque Si se se molestó aquí Es daño mental para Brian Pero al mismo tiempo O sea es daño mental Cuando entras en el Spike Pero cuando ves que el otro no llega Dices Ya la hice No pero Hay veces que Muchas veces O sea no sé Si el trato le afectó a Ryan Yo creo que te afecta más un suicidio Que un Que un Spike así Si fuese Si hubiera sido intencional O sea si es que Jera se hubiera ido hasta abajo No No Siento que hubiera No O sea Y mentalmente Yo creo que andan igual Ah si Aparte son dos buenos jugadores No creo que una cosa si Les afecte tanto Bueno Porque eres muy emocional Porque eres un poder muy emocional Si pues Y No No Hizo muy buen día Aún así siento que sigue En porcentaje No no está en porcentaje Uy Justo se acaba de salir En porcentaje Uy Tech Uy muy buen Intento ahí con el Lo tiene Uy Uy Ya no Sin salto Brian Si ha sido B Se moría No necesariamente Si Le iba a pegarle Y alcanzaba a regresarse Claude Podía este Hacer otra vez Tech No lo lanzaba hacia fuera Si O sea No necesariamente Esa fue la mejor opción Siento que fue lo que intentó hacer Irse abajo Para que le pegara al NER Por abajo E intentar Techkear Pero pues Se fue muy abajo Si se fue muy abajo Pero esto está Juegos 3 Otra vez de vuelta Final Juegos 5 Juegos 5 Juegos 5 de Grand Final Last game Vamos a ver Este Z ha estado bastante interesante Con Si pues el match anterior fue Muy rápido Con esos Sin video Y el kill Del Que era que Pues aunque domina El neutral Y el Pero el punish game Lo gana Brian Por mucho Brian es Si no La persona más Que da más miedo Con Rage Aparte de Bernie No Bernie y Brian Son los dos que mejor utilizan Rage Aquí en Wildcat La verdad A mí sabes que Bernie lo utiliza mucho mejor Si Bernie lo usa mucho mejor Pero Brian también da mucho miedo No puedes Dormirte en Brian Con Rage Porque te va a matar con Top player Digo no te puedes dormir en él Porque simplemente Que más bien Él se está durmiendo en ti Pero Aquí vemos Bastante pareces ¿Se va? Vamos a ver No Muy buen DI Muy buen DI Intentando leer ahí El Lerdoge o el mal DI No se lo dio Jera Vamos a ver Jera Buscando algo Uy Muy buena Buenas Sorpresas Estaleando con el Down B Con el masín inicial Y Jera Como ya había lanzado La opción agresiva No tenía tiempo de reaccionar O sea Vio que Le iba a pegar Y dijo Me va a pegar Porque ya había lanzado algo Siento que Jera Tuvo que Haber esperado un poquito Y reaccionar Lo que iba a hacer Brian No está Ahí no jugó a reacción Reacción Vamos a ver Vamos a ver Si es que Muy buen Perfect T-Bot Deiteando el Grav Voy a poner Shield cuando te me acercas Nel Perfect T-Bot Pero la opción es Jera no se puede acercar Porque se va a comer Un Grav Eventualmente Y no Muy buen cross up Por el delay De los Jabs Aún así Si Brian agarra Este porcentaje Vamos a ver Un Nel Todavía no vamos a ver La opción mala Ya 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 Se echó para atrás Bueno Quien sabe A lo mejor no lo mata Por pass follow Es que no tiene rage Entonces creo que No se lo va a llevar Y ahora sí Y Y ahora sí Pero los dos jugaron Bastante bien Siento que fue Bastante interesante Y ahorita vamos a ver Losers finals Tintero contra Gera Tintero Cabe mencionar que Cabe mencionar que El Weekly pasado Gera Mantó aquí Cabe Cabe Gracias.